Hola, hola, buenas tardes, mi gente linda, ¿cómo están? En esta ocasión les muestro esta casa que está ubicada en el residencial La Floresta. Este residencial está a 500 metros del kilómetro 17 de carretera más allá. Una de las características importantes de esta casa es que sus ambientes de sala, comedor y cocina son súper amplios. Además de eso, tiene tres habitaciones y dos baños. También cuenta con un patio interno, pero que en este caso está embaldozado. Así es que si quieres venir a esta casa, estoy a la orden para que me contacte y te quedes encantado con ella. El tamaño del terreno es de 279 barras cuadradas y tiene 140 metros cuadrados de construcción. Su precio de venta, por el cual incluso se escuchan ofertas, es de 97 mil dólares. Así es que no dudes, llámame y vení a conocerla. Así es que como les digo siempre, saludos, cuídense.